hola buenas a todos mis queridísimos lolis soy minio77 estamos aquí en leviagames esto es red de redemption 2 en el anterior robamos el barco hicimos misiones secundarias y vamos a continuar vamos a continuar con el directo como si no hubiera pasado nada esas dad creo que vamos a hacer primero la secundaria quizás este fin de semana me instale el red dead por los jajas si si sigue pasando cabrón hijoputa no es que estás pisando el caballo mi puta calavera bueno mientras la policía no me persiga tampoco pasa nada que investiguen que investiguen que no pasa nada hostia vaya hasta luego voy a tener que salir de la ciudad y todo para que veáis nos quedamos por aquí y ya está aquí dentro nos quedamos hola buenas tardes hello ya no me buscan se les va a acabar el chollo vale hasta luego con dios no sé si no venga va yo pensaba que ya estaba pero bueno ok no pasa nada que coño voy a ir al calabozo cabrones antes muerto para dar un poco de espectáculo la gente le mola ver esto en lo que sé que pierdes pasta creo que no pierdes pasta si te matan creo no lo sé espero que no tampoco me quiero entregar menos 150 porque menos 150 así porque sí para eso yo sé habría preferido entregarme que no lo voy a hacer pero dónde estás siendo tu hijo de puta que te está yendo para el contrario ahora ya ah que me lo como pensaba que me lo comía si me cargo si me cargo el caimán le he metido le he metido dos tiros colega no debería estar muerto literalmente muerto encima es la cabeza que a ver que sí resistente y lo que tú quieras pero yo que sé un tiros en la cabeza mata a cualquiera a cualquier bicho da igual lo que sea excepto si es un bicho generado por ángel para el rol en ese caso no porque la cabeza le vuelve a crecer incluso se divide hace mitosis aparte hijo puta está eeeh eeeh y eeeh 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 Debería, no sé Mira tú por dónde vas O por dónde te quedas, cabrón Ya he hecho la misión del ciego No lo voy a pagar otra vez ¡Jesucristo! ¿Cuál era la misión esta de Dutch? Creo que era la del robo al banco Ay, que no iba a hacer la misión de Dutch Es verdad que iba a hacer la secundaria Uy, la hostia Yo aquí buscando Soy imbécil What the hell, ¿qué? Te mato aquí ahora Ok, mira A la tienda ¿4 de la tienda? ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Acá a una vez? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Pו�? No, no, no le hago daño. No creo que sea fácil encontrar un niño aquí. No sé nada de eso, no sé nada de eso. ¡Ey tú! ¡Puñe tus manos de ese chico, ahora mismo! ¡Esto me puso! ¡Bien, ahora mismo! ¡Puñe tu cabeza en esa pared! ¡Bien, bien, bien! ¡Lo olvídalo! Un pequeño chico no vale nada. ¡Gracias, señor! No me ha gustado este momento, chico. ¿Señora Downs? ¿Quién es la señora Downs? No me suena en absoluto. ¿Quién es esta mujer? Tengo una putísima idea. ¿Yo le he hecho algo a esta mujer? ¿Por eso está corriendo? ¿Se está huyendo de mí? Ah, pues resulta que es... Ok. Pues al parecer era la que... bueno, a la que estafamos. El que le pegamos una paliza al marido y que luego la palmó. Fuimos a recuperar la deuda y nos la pagaron el hijo y la mujer. ¡Tírate! He hecho haber dicho que es una puta cualquiera. Ya está. Que verdad, coño. O sea, está ahí y... Está trabajando como está trabajando. Así que... El oficio más antiguo del mundo y... Y pues mira... Lo que le toca a algunas personas en plan de... y no porque lo quieran. Pero vaya. Te lo dices así, ya está. Y yo que es una puta que está borracha, que está drogada, yo que sé, no sé cuánto. Ni que me cuentas, no la conozco. Hostia. Lo siento, compañero. Yo pego una goz. Cabo. Mi puta calavera. ¡Venga ya! Que lo estaba haciendo bien, hombre. Si me quedo aquí no pasa nada. Parece ser que no pasa nada. Aquí no me ven. Debería... Comerme algo para recuperar vida. Otra lata de aceitunas, que no pasa nada. Ah, ya estoy a tope. Pues a la de lujo. Ya. Contra la hermana Calderos y las hermanas autoridades. Vale. Buah, me está entrando ya mierda. Y son... Las seis menos cuarto de la tarde. Que me levantan las seis, que ayer... He dormido tres horas. He dormido tres horas hoy... Cuando tengo exámenes... Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. Me pongo nervioso. No duermo. Prácticamente no ceno. O ceno mucho. En plan de... Que me encuentro mal luego al día siguiente. O no ceno nada. Y luego al día siguiente... Pues eso. La mezcla de los nervios del examen. Junto... Junto... Junto al mal cuerpo. Con un trollo por allí. Ok. A ver si puedo entrar por aquí. Vale, sí. Mi hija. Me pongo tu cruz. No. 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 Sisto. No. 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 me refiero podían trabajar de eso las monjas si eran mexicanos en la iglesia la iglesia es mano de obra barata así que que no es que sea yo muy de acto como habéis podido ver y escuchar mister mister y porque no se entiende de la locale de la ciudad para el granos la necesidad no nos queda nunca se nos queda y hemos estado haciendo bien haciendo dinero pero para todos que nos quedamos juntos necesitamos suficiente para una barra ahora yo encontré un barco amable capitán y él nos deja a la australia o tahiti solo necesitamos pagar por pasajar y le damos dinero para la tierra cuando llegamos no hay cuestiones nos vamos desaparecer nos va a ser rebanos pero donde está tahiti en el asiento un parque descontrojo ¿Por qué no os vais Literalmente y os buscáis La misma vida que estáis haciendo aquí O la hacéis en Yo que sé Sudáfrica, colega Eh, Sudamérica Ah, que les tengo que atracar Buenas tardes, señora Venga, a hueca Muy bien Esto no es culpa mía O sea, no sé por qué me da mal honor Literalmente me obliga a la misión Abre la puerta, chacho Venga Aparta Bueno Yo que sé Algo es algo, ¿no? Aunque Es una mierda Ah, el bronte El hijo puta El ángelo Nos ha traicionado Macho, que lo has podido matar Bueno No sé de qué me preocupa cuando Lamentas Alla Shoot us some space, boys We got all the way On the right Watch those side alleys, Arthur He's got someone About to do Some From on this side Arthur, cover our left Looking Need you on the left Now, Arthur Come on Arthur Arthur Cambiar de lado. Esto no va. La he liado bastante. Más os vale salir de ahí pitando. Lo que no sé es cómo no te has partido el espinazo. Literalmente te dirías que estar en la... La puta cosa que me vas a sacar por el cuello. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde estáis, cabrones? ¿Os estáis hondiendo como ratas? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chacho! ¡Oh, qué cerdos! ¿Que no hay nadie? Me van a matar. ¡Paso de la escopeta! ¡Madre mía! ¡Escúchame! ¿Cuánto te queda para el final? Eh... Historia 48%. Me queda más de la mitad. Un pelín más de la mitad. Estamos a punto. Estamos a punto de salir de Sandinís. Falta muy poquito. ¡Madre mía, Alcoriza! ¡Qué ganas tengo de jugar todos juntos, eh! ¡No estás! ¡Ay, que está aquí! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Chacho! ¡Calma, calma! Yo me quité el Red Dead Online porque sin gente que juegue ha sido normal. Es un poco me... Por eso, por eso. O sea... Volveremos a jugar al Red Dead. Corei también juega. Está obligado. Pensaba que la había matado. Al Red Dead, si hay que jugarlo, se juega con gente. En plan de con... con amigos. Si no, es un poco, pues eso. Luego tú dices... ¡Meh! Señora, ¡aparte! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! El Bronte no lo vamos a cepillar, ¿eh? Esa es la casa del Bronte, ¿no? Pues a la cabrón, esto va. ¡Hala, ya está! ¿No venía nadie más? Me avisa así de golpe... Y me he cagado. A ver, esto mucho honor no nos da. No os voy a mentir. No debería darnos mucho honor. Apetecía, joderle, la puerta a alguien. Vale, pues. Al Bronte ese no lo cargamos. No, no. No es una granідión. Se ve como un buen lead. Me lo sé, pero... Bueno, nos hicimos. Gracias a ti. No me lo mencioné. Sí, eres un buen chico. Y todos tenemos... 15 dólares. Oh, y una quarter. No olvides la quarter. ¡Gracias, Arthur! Ahora bien. No hay dinero. Una otra, una buena toma, y nos vamos a ir. La banca es nuestra venta. Hosea agrees. Pero incluso después de eso, especialmente después de eso, no me siento tan bien. Ahora tienes que ir a la cabeza. Vamos, te llevo a la campana. Hey, te hiciste muy bien, Lenny. Solo me gustaría que te hubiera mejor. Bueno, no puedo ganar. ¿Hay alguna misión por aquí ya? A ver. Hostia puta colega. Voy a hacer principales. Voy a hacer principales y de momento me he olvidado de las secundarias que ya hemos hecho. El anterior ya hemos hecho demasiadas. Ya jugaremos adelante secundarias. No me apetece ahora. ¡Hale, va! ¿Puedo atravesar, verdad? No puedo atravesar. Colegad, tienes una casa al lado de... Literalmente... Es aquello que brilla. ¿Es oro? No es oro, 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 no es oro. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. No te asustes, no te asustes. Tío, para adelante, hijo de puta. ¡Corre perro, corre, 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 corre. Corre perro, corre, corre. Te he dicho que corras. No ha corrió, no ha corrió nada. A ver si esta tarde también podemos jugar un ratito a Valorant. Me apetece jugar a Valorant. Hoy vamos a hacer en plan de algo productivo. Hoy vamos a... Hoy vamos a tope. Hoy estoy desfogado. Y en algún momento, cuando esté rebajado, me compraré el red de Dimension 2. Cuando esté rebajado. Merece muchísimo la pena. ¿Ha sido el hijo de puta ese que me ha matado? Nos ha jodido. Como para que hubiera sobrevivido a eso, cabrón. Lo puedo vender. Ojalá fuera tan fácil, ¿eh? Pero me parece que hace falta bastante más. Tiempo y espacio, por supuesto. Yo, o sea, yo no sé si ha sido ese. Pero yo me he vengado en uno de sus piezas. Que está feo decirlo. Pero me he cargado un caimán. Una vida por otra vida. Joder, como chilla la marrana. Se me están cayendo los... Alta velocidad, normal. Vamos a probar los de alta velocidad. Pero es bueno. Si lo sé. No sé si podría... Alta velocidad. Alta velocidad. Sí. Un sacedor de nemoi, ¿no? Pues ya está. Sacador muerto. Ah, bueno, para mi muerto. Tengo que ir a una armadilla, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Eso es un corzo? ¿Eso es un corzo? Sí, sí. Te ha pillado. ¿Dónde estás? Por si acaso. Ya está, ya está, ya está. Pero bueno. Sí, 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 sí. Perdón. Pensaba que iba a ser más pequeñito, pero no más pequeñito, así que... No sé por qué me estaba disparando ese pavo. ¿Yo qué le he dicho a esta gente? Bueno, a ver, muchas cosas, la verdad. Probablemente haya matado a algún primo, familia... Vete tú, o sea, a ver. Por la cantidad de gente que ha muerto en este juego. ¿Por probabilidad? Vete tú, a saber. A ver, con una compensa de 800 pavos. ¿Pero yo qué le he hecho a ese hombre? O sea, ese hombre no es ni caza recompensa ni nada. A ver si era un paleto de pueblo. Supongo que habrá intentado probar suerte. Eh, un corzo. ¿Qué es aquello? Yo he visto algo brillar. ¿Qué le han hecho? Me mataba. A ver, ya no tengo recompensa en este condado. No me interesa. Esa manera yo no sé. Un campamento o algo. Estoy intentando atajar, pero... Su puta madre. Esto no va rápido, eh. Que, por cierto... ¿Qué hago? ¿Me acerco a Valentine? ¿Esto qué es? Jimboi Callaway. Es verdad. Que ya hicimos todas sus misiones. Sí, porque necesito munición de todo. Hace muchísimo que no compro munición de todo y se acaba. Así que vamos a hacer la mis... Eh, vamos a... Yo que no me quedan ni siquiera balas de estas. O sea, de las normales. No me quedan de las normales. No pienso gastar de velocidad. ¿Qué podría? Sí, pero no quiero. Esto es lo que yo decía antes. ¿Son malos? ¿Son buenos? Vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo enseguida y ya está. Unas malas me dejarán hasta dormir. Esto no me van a causar ningún problema, pero los que vienen por ahí sí. A ver, ¿dónde está? Un poquito más para arriba. Bueno, aquí no estoy consiguiendo una mierda. No me he cargado a nadie, ¿verdad? ¡Jesús bendito, coño! ¡Jesús bendito, coño! Esto sí que es un caza de recompensas. No está el que queda. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Quiero no a ti. No estarás viniendo... ¡Ay, que es un perrete! ¡Chau! ¡Pírate! ¡Que te pires! A mí no me miréis. Yo no he hecho nada mal ataca a ellos. Bueno. A ver si llegamos. Tampoco quiero pasar por la misión principal, porque si no me la toma como que... ¿Qué quiero hacerla? Y no quiero hacerla. Justo lo que voy a pasar por ahí, colega. No me rota. Lo siento. Eh, un ciervo. Bueno, ya que voy a Valentín lo puedo vender perfectamente. No sé si puedo cargarlo. ¿Puedo cargarlo? Si lo cargo... Vale. Pues tengo una idea. No pasa nada, eh. Tengo una idea. Es poco sutil, pero... Pero está funcionando. ¿Y por qué no me deja dar más cosas al caballo? ¿Qué si no? Por Dios bendito, que no venga un tren de bocas, eh. Chico, me tengo recompensas en todos los putos condados del puñetero juego. Quizás está un poco destrozado, pero no pasa nada. Se lo van a comer igual. No, 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 no. No, 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 no. La has matado. Me cago en tu puta madre. Eso, desgraciado. Ala. Ahora te robo, hijo de puta. Ciervo, que no se me escapa el ciervo. No se ha puesto de carnicería. Que es un ciervo de mierda, realmente. Pues claro, si no pagas... ¿A qué te refieres? No sé a qué te refieres con que si no pagas. Pagar la recompensa. ¡Ah, coño! Esas son miniedades. Te la puedes quitar. Ya, ya, ya. Pero para quitarmela tengo que perderlo todo. No estoy dispuesto. He tardado mucho tiempo en conseguir esa recompensa. ¿Te has hecho? ¿No puedo venderte? Cago en tu puta madre. Esperar hasta la mañana. Pues esperar hasta la mañana, ¿eh? Yo no tengo prisa. Ay. Pati, Alcoriza. Te quiero. Eh, vender. Joder, colega. Cara de puto asesino. Cuatro pavos. Me ha salido rentable. ¿12 y cuenta por unidad? ¿Qué voy a hacer? ¿Comerme los huevos? Ahora están los de los gemelos pesados. ¿Verdad? 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 ¿Por qué pensaba de un niño? Me lo agradezco, señor, por su olvida. ¿Por qué nos volvimos aquí? ¿Por qué no nos volvimos aquí a un lugar más conducido a desplazos de valentía y desplazada inadiquidad? Bueno, ¿qué tenías en mí? ¡Suscríbete un botón en mi cabeza! Como William Tell. Esto se va a ser malo. Muy malo. El hombre es un moron. ¿Qué pasa si mató a un gemelo? ¿Qué pasa si le pego un tiro a uno? Alcoriza, ¿sabes qué pasa si me cargo a un gemelo? Ni idea. ¡Ay! ¡Uy! Proteus ha muerto. Pero esa era la gracia, ¿no? ¿Qué pasa si me cargo al otro? ¿Qué pasa si me cargo a la chica? ¿Qué pasa si me cargo a la chica? Hoy en Misterios para resolver. ¿Qué pasa si le pego un tiro a las tripas? ¿Qué pasa si te pego un tiro también a ti? ¡Joder, macho! A ver, es divertido cuanto a menos, la verdad. No, pero me gusta ver lo que puede pasar. Espérate, a ver. A ver qué dice este. ¡Haga! Lo mismo que el otro. Bueno. Pues eso pasa. Ahora voy a averiguar qué le pasa si mato a la chica. Bueno, ¿te imaginas que Ángel nos diera la opción de retroceder? Nada, unos minutos. Pues si acaso nos hemos cargado a alguien en una misión así sin querer. Buenas tardes, señora. No me dejas matarte. ¿Y si le das en la mano? Espérate, que tengo una idea. No, no, pero voy a probar a dispararle la mano ahora. Es gracioso. La verdad, es gracioso. ¡Cállate ya! No lo he matado. No lo he matado. No mientas. Se me hagan un tiro en el pie. Que sigue, sigue. Se mueren por nada. Madre mía. Esto de los gemelos está siendo una misión bastante graciosa. No voy a mentir. Ahora, hazlo mientras salgo. Hazlo mientras me volví a disparar. ¡Agui! Oh, dame la arma. Dejame la disparar. Para toda la gente. Creo que yo y la señora hemos tenido suficiente. No te preocupes, señor. En este hombre, también, me voy a correr. Aquí, para tus habilidades y talentos. Ahora, hermano. Voy a ir a ir a Helen a casa. No nos sigues. Ella tiene una abuela de adultos. Y me preocupa que la persona de ti pueda finalmente terminarla. Si matas a uno de los gemelos, la mujer ya tiene el problema solucionado. Bueno, probablemente no. Porque son subnormales todos. No están ni los gemelos. 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 Tienen suficiente para ti. La puta madre. Es un desgraciado. Que solo te he saludado. Ya está Ale, un dios Ah, ¿qué quieren más? Toma por culo Hola, buenas tardes ¿Qué quiero comprar? Chacho ¿Tú me estabas abajo? ¿No me deja comprar? Voy a pagar la recompensa en Valentine, va A ver si... Hola, buenas tardes ¿Es aquí donde tengo que pagar la recompensa? Venir, ¿qué? ¿Quién es el que está flama? ¿Es el que está flama? Si no quiero Es público, ¿no? Yo no sé, es más fácil Así pago la recompensa directamente Porque creo que pago la recompensa directamente, ¿no? A ver, que tampoco le he dicho nada O sea que es una comisaría Y es un lugar público, ¿eh? Que puedo estar ahí cuando me dé la putísima gana O puede que no No lo sé No sé hasta qué punto puedo entrar yo en una comisaría Y puedo salir como si me diera la gana No es como si fuera el ambulatorio, ¿sabes? Que probablemente el ambulatorio también me... Te quitan el dinero, creo Ah, bueno, pues si te ha pagado ¿Te ha pagado? Ah, puta madre Ya lo he pagado Esto no salió como yo que esperaba Buenos días Vergatálogo Personalidad... Vergatálogo Revolveres ¿Por qué no puedo tener este? Aquí estás Munición Yo cojo... Yo sin mirar Chapa atrás Vale Está topado Eh... Me limpiaban las armas aquí Creo que sí que me las limpiaban, ¿verdad? ¿Qué ha sido eso? Espera un momento Nada Está todo bien Nadie ha muerto ¿Esta cuál es? A ver... A ver... Este está limpio La voy a limpiar todas Las voy a limpiar todas y me quito de problemas Como no las uso todas Vale, espérate, vale Ahora lo estoy pillando Ahora lo estoy pillando Vale, quizá Bueno, sabes que te den por culo Paso a ti Así voy a limpiar todas, pero ya la tengo en otro momento ¡Aparta! Buenas tardes Bueno Pero bueno, que estuposada Que deberías decir que me van ahí Bueno, yo he comprado Necesitas aceite en la tienda El aceite de arma supongo será simplemente para Para cuando te pille por ahí por el medio Que no tengas un Una armería cerca, ¿no? Y tuyo Vamos, cara Yo, cara Espérate un momento, eh A ver, que me coloque bien Hostia, cabrón Me ha arrestado antes Me ha tocado luego Un segundito Vale Ya podemos irnos Hasta luego Ya volveré Ha sido amable, hombre Ya podría dejar Pegar un tiro en las tripas Pero vamos a ver Que acabas de pagar la recompensa Claro Tienes correo Paquetes para abrir Oh, que bien ¿Quién me está persiguiendo? Ah, es el tío del tren Me espero aquí y ya está Aquí el red de Redemption funciona así O sea, para mí el red de Redemption es Como cuando jugaba al GTA, vaya Y peor todavía O sea Es el puto lejano este, colega Aquí puedes hacer lo que te cruce Voy a descansar Me voy a montar en el campamento por ahí Me aguardo en plan de unas Creo, yo no sé Un ratete Aquí arriba creo que sí que me deja O puede que no Ole Así va a funcionar Cuando juguemos online Alcoriza Que vamos a estar ahí Tranquilos en una misión Y de repente Pimba Dormir Mediodía Tarde Noche Al mediodía Va Unas cuatro horitas Descansar Tú te la has ganado No pasa absolutamente nada Dios que me lo veo Misión de sigilo ¿Dónde está Gosema? Y se escucha Y bimber No me gusta eso Ay, no lo pasaremos bien Estoy segurísimo de ello Pero ¿cómo has ido a parar el otro lado del puto cantilado, cabrón? Susto Pensaba que era un despeñaperro Hola 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 Te has tenido que partir la mandíbula, colega Venga, va Está capaz de Que yo voy con arco y cuchillo arrojadizo ¿Por qué? ¿Te das más puntos o algo? Porque yo voy con una jopeta A mí el que se me ponga delante No, pero me gusta el sigilo Guau, colega Tú y yo somos incompatibles en los juegos Eso es como el de Last of Us En plan de Empiezas ahí jugando Y dices Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo en sigilo Vamos a hacerlo tranquilito No sé qué No sé cuánto Y a la mínima Pumba Y los chascadores Y los mordedores No sé cuánto de la venta o se esconde en un wagon y siguen volando voy a tomar una mirada si hay un problema, llamame pensé que todo el punto era que esto tenía nada que ver con ti idealmente vale mira que hijo de puta así mejor oye pero mientras está en escena yo como es un país libre el Twitch no no se puede, no se permite no se puede ver siquiera pero hombre que que ya sabéis que a mi debe estar nuevamente sus pitillos bueno, de vez en cuando que me he explicado que mamá te hace fumar, en pocas palabras vaya no se siquiera si puedo mencionarlo en plan de, porque las normas de Twitch se han puesto tan tan absurdamente serias que es en plan de chico la gente va a acabar por irse a otra plataforma que luego es una conversación que tuve con un amigo en plan de no, pero es que lo hacen porque los críos, no se que, no se cuanto pues es fácil tu pones tu pones en tu canal que sea para mayores de 18 años ya esta y cuando te obliguen a acertar la cuenta que te pongan a poner la fecha ya así no hay ningún problema y si alguien te denuncia es en plan de oye, eres mayor de 18 años si, no pues si no eres mayor de 18 años para que entras, cuando no podrias cuando no debes entrar así que luego ya esta la lagunas legales y su multisima madre pero vaya me habéis entendido perfectamente porque es que es eso o sea, yo hay muchas veces que no me siento cómodo o sea, no me siento cómodo más que nada porque no puedo ser yo a lo mejor que si, que no tengo el problema que tienen los grandes streamers de, ostia que me están viendo 50.000 personas y a lo mejor yo que se 200 de ellas son unos toca pelotas que dicen voy a denunciarlo y luego buscan la mínima pero bueno que siempre puede venir alguien a tocarte los huevos vale me tendría que haber pillado armas de sigilo ¿tengo armas de sigilo? bueno es mejor que nada no, 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 no no, 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 no A ver, que no quiero matar a nadie, pero si es necesario lo haré. Madre mía, señor Morgan, es usted un puto, vamos, un puto ninja. Buenas tardes. De la oficina central, hostia puta. Los papeles. Pero habla, cabrón. Vamos a ver. ¿Y qué iba a coger? No vieron en el suelo. No, Danbury. Real good. They'll give you a promotion for this. No, Danbury. Danbury? Danbury, you okay? Tell the guard you're fine. Yes, it's just... I'm working. All's fine. Now stay quiet. Or head office will send me back to get you. ¿Puedo hacer un sigilo? Ey, ey, ey. Eso no he sido yo. Espérate, estoy usando la... Buah, me van a matar. No. We need to go. There we go. Let's go. Go. Kill that master. Come on, Arthur. It's a sparkblock. Do you get the documents? Yeah, but we need to get the hell out of here. Follow me. Vale, apriétale, tírali No ha salido tan mal O sea, yo que sé Podría haber salido peor Podríamos haber muerto los dos Ha muerto cinco hombres Vaya, espérate No te jodí, no es mal Si nos lo hemos cargado todos Ale, arreglado Un momento, ¿dónde tengo yo? ¿Llega el cable? Sí que llega Cabo en la virgen De hecho es que no me veo un pijo ¿Qué hora es? Van a dar las siete Bueno A ver Esto Uy Ah, esto será lo Jadáver head de atrás Eh Podría volver al campamento Eh, viajar Viajar rápido Es lo más cerca que puedo ir No puedo omitirlo No puedo omitirlo No puedo omitirlo Bueno, a ver Ha sido una pantalla de carga Así que De puta madre Dos pantalla de carga ush megab đây Ah paradigma Sony 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 Dios, ¿a que se ha quedado pillado? ¿Puedo conocer a alguien aquí? Voy a conocer a alguien ahí, va. Uy, la hostia, ¿por qué te lo he agitado? Uy, la hostia, ¿por qué te lo he agitado? ¿Saqueadores? Vale, puedo seguir haciendo la de la misión esta. Es que hay veces, claro, hay veces que la lías un poco la ciudad y ya se te bloquean todas las misiones. Pero intuyo que al ser un evento secundario y encima ser de los malos... ¿No puedo atravesar por aquí? ¿No puedo atravesar por aquí? Bonjour. A la mierda. Pedazo de hostia. Este es el del... Segue a misiones, segue a misiones. No es muy entretenida. Una carajo, le hizo un nombre diferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se trata de un nymph? Yo los importo de Bruselas. Los idiotas en esta ciudad todos quieren italianos nymphs, pero los italianos hacen lo más de marbles. ¿Un corsé? No. ¿Un corsé? Esos no son los que provocan problemas en el cuerpo, en plan de que te distribuye los órganos. De la presión que eres sometido de distribuir los órganos. ¿No? ¿Belgiano? No. No, no, no. Este es el que le tenemos que traer, creo que son plumas o cosas así de aves. Nunca más volveremos aquí. A ver. Bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a hacer misiones secundarias. Hacemos estas secundarias porque van a dar las 7 de la tarde. Me tendré que poner a hacer la cena pronto dentro de lo que cabe. Así que... ¡Ey! 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 Son todos unos putos cobardes! ¡Van armados! ¡Ey! 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 ¡Bueno! ¡Ey! Va, me pica la nariz. Eso significa movida. Colgad un tiempo de perros. Al menos no me hace pegar el viaje por todo el barco, así que de puta madre. ¿Cómo empezaste? Como esperabas. ¿Alguna buena anécdota? ¿Anecdota? De los antiguos días. Eh, para ser honesto, las cosas fueron un poco diferente. Me tiré mucha gente, pensé que era lo que querías. Bueno, yo... Sí, eso va a ser bien. ¿Crees que alguien se siente que fue tú? ¿Se siente? Creo que las personas que me tiraron se siente. Quiero decir... ¿Crees que alguien se siente si... Si nos dijimos que él se siente. El chico Calloway. Claro, no me importa. Solo lo que... Compartir el dinero? Claro que lo haré. Literatura es un negocio malo, pero a veces lo pagas bien. Especialmente cuando te mentes. Bien. No es tan rápido. ¿Qué pasa aquí? Nada. ¿Quién se siente? Ah, sabes... No sé. No. ¿Has estado siendo yo? No soy nadie, amigo. No soy alguien. No soy alguien. Y no puedo tener ningún... No soy alguien. No soy alguien. No soy alguien. No soy alguien. No sé lo que eres. Pero confía en mí. No soy nada que quiero ser. Así que tú no soy yo. No puedo ser. No puedo ser lo que funciona. No soy usted, Señor Levin. No soy un nero. No soy usted. No soy usted. No soy nadie. No soy usted. No soy usted. No soy usted. No tengo crédito para eso. Me dice que no lo Pero bueno. No. No, 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 no. Ahora, vamos. ¿Quién te vamos matar? No, tú vas matar, yo quiero. Ah, jajalos, me maté mis precios mil años. Soy un viejo chico. Ahora, eres blindado, y te vas atras, y eres una mierda. Bueno, siempre me heces por Slim Grant, él mató mi hábito. Pero eso fue hace años. Bueno, ¿dónde es Slim Grant? ¿Quién es Slim Grant? Este es él. Un viejo amigo del Mr. Calloway. No es ningún viejo amigo mío. No lo de manzal. No lo de manzal. Oh. Ok. ya iremos a esa vamos a hacer la misión principal y lo cortamos por aquí vale sin abrir puedo recogerlos en la oficina a ver ya que estamos aquí calla coño recibir correspondencia ha llegado hoy mayo 1899 Monset Kilgore fue muy agradable conocerlo en la residencia la otra noche uno conoce a tantas personas en esos actos que es difícil llevar la cuenta no obstante sí que me fijé en que usted estaba cerca de mí de mi despacho cuando el pobre Pierre sufrió un accidente y algunos documentos desaparecieron como por arte de magia llevo demasiado tiempo en política como para hacer acusaciones a la ligera perdón pero lo suficiente para saber cuando se me debe un pequeño favor quizá un espíritu enérgico y ensucioso del lejano oeste y al frío con elismo va, 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 va venga la parte de atrás de mi residencia cualquier noche llamo a la puerta mi ayudante Jim Mag me dejará entrar pero a verle pronto su nuevo amigo Henry ok una misión secundaria más ahora pues let's go no me ha sentado mal la verdad hey, 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 hey ay, 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 ay ay, 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 ay lo he atropellado me tiene más G voy a decir había una tienda de póker sí que es verdad voy a buscarlo yo solo quiero la ubicación no me interesa ver no me interesa ver 10 minutos de vídeo vale, vale ya me acuerdo a ver mapa está encima está encima de la armería pues opone a ver si nos podemos sacar una buena pasta puta madre lo que no sé es cómo 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 se hacía eso o sea a ver tengo que entrar nada más ok así se va desenvolviendo muy bien muy bien subo para arriba no me interesa no me interesa ya no hay más vaya vale objetos pero bueno porque lo he hecho mal pues se soluciona ya está vale vale tengo que entrar dentro tengo que ver la puerta y tengo que ir luego por el chino no tengo que matarlo si no pierdo la misión digo por el chino porque es un chino o sea no porque es racista por si acaso me he raspado aquí tenía una heredilla y se me ha abierto me cago en la la virgen vale puedo volver a hacerlo buenas tardes ah te busco la invitación espérate voy a robarle me open up it's me must be a slow day you know how it goes so there you are where else would I be I'm supposed hey verás el juego en la segunda planta promete ya que te duermas que no lo puedo dejar inconsciente ya está no lo he matado lo he dormido en el segundo piso ahora ¡oh, Dios mío! no hagas nada de lo estúpido está bien ahí en la mesa ahí está Tienes una caja fuerte, ¿eh, compañero? Ábrela. Pero, ¿está hecho? Apártate. Ah, pues no. ¿Cómo lo veo esto? Bueno. No hay de otra. Ahí nos pongáis tan tontos, ¿eh? Venga, Barzul, coño, que vienen todos. ¿Cuánto me he llevado? ¿18 pavos? ¿A esta mierda me juego yo la vida? ¿Qué pasa? Objetos. Coño, ¡corre, perro! Te ha puesto en medio, lo siento Iba a ser tranquilito Iba a ser un trabajo tranquilito, pero se ha liado Y topaje, para 18 euros de mierda Porque tampoco sería lo que había en la mesa Pero habría poco Te las ha llevado todas, compañero Por aquí, por aquí, por aquí puedo Que yo estoy sangrando, ¿qué dices? Que no le quiero dar el caballo Que me quita el honor Ya ves tú, con todo lo que estoy haciendo Pero bueno Llegamos enseguida Vale Ya hemos llegado De lujo Bueno, son las 7 Vamos a dejar por aquí Eh, progreso Se puede guardar, se aguarda automáticamente, ¿no? Voy por el 50 Hostia, claro Vale, ya sé en qué misión es Eh... Vamos a dejarlo por aquí Así que, como digo siempre Chao